Música Ya está el desayuno Tome, acobaya, acobaya, acobacubacabaya Tome, acobaya, 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 acobacubacaba Tome, me lo más Vente, se fijan a tu alla ¡Apa! ¡Qué recibimiento! Desayuno continental, desayuno continental. ¡Guau, che! No sabía que era esta buena cocinera. Sí. Buenísimo, huevo revuelto. ¿Te gustan? ¿Qué haces? ¡Me encantan! ¡Qué bueno! ¡Espectacular! ¿No me está bien? Sí. Bueno, me costó un poco dormirme, pero después me pude dormir. Bueno, pero debe ser el cambio de lugar, viste, esto nuevo. Puede ser, no sé. ¡Ay, gracias! Gracias a vos. ¿Por? Por todo esto. Me encanta que vives acá. ¿Sí? Yo viví una vez con una amiga y me fue muy mal. Pero muy mal. Con vos creo que me va a ir mucho mejor. No sé, lo presiento. De verdad. Bueno, le des más. ¿Cómo vas a sacar a Núñez de la tumba? Un día, te pido. Solo un día. ¿Sabés lo que hice un día adentro? Te comé los dedos. Oye, un día. Necesito tiempo. No lo puedo hacer tan rápido. Que este tipo no ganá, si no se queda desporvida ahí, ¿eh? Bueno. Un día. Mañana te lo soluciono. Ok. Hasta mañana. Pero si mañana no está caminando por Florida, tu hermano se entera de todo. Nos vemos. Hola. Edem habla. Conectate con Interpol. Buen día. Buen día. Buen día. Te llamo la tal Verónica. ¿Qué dijo? Que cuando pasas a buscar las cosas. ¿Qué cosas? No, unos idios, unos libros que te presté. Nada, nada. Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Estoy bien. Bueno. Te esperé anoche. Sí, bueno, no te preocupes. Mañana yo saco los bártulos de tu casa. Anoche preferí no verte. ¿Yo te puedo preguntar dónde estuviste? Sí, podés. ¿Sí? Ya sabes qué pasó anoche. ¿Ah, sí? Te dejaron de ir, fue por eso me llamaron. Bueno, buen día. Buen día. ¿Por qué te vas al carajo? Le des más. Ah, soy trucho. Sí, sos muy trucho. Ay, ¿cómo estás? No estás bien. No. Ay, miráme la energía. Te tengo que tirar las cartas. Te tengo que limpiar. ¿Alguna novedad de Gilla? Sí. Quedate tranquila. Está bien, está en la casa. Menos mal. Te tengo que reconocer. Too much. Lo de robarse la ambulancia se fue de marzo. Es un peligro. Yo no sé si ella puede hacer este trabajo, ¿eh? Ay, no digas eso, porque yo ya te lo dije. Ellas la echan en este momento, se muere. Buenos días. Buen día. Necesitaría hablar con todo el personal médico. ¿Dónde está Gilla? Tiene parte médico. Ah, ¿qué le pasó? Le duele la panza. A esa panza. Claro, ustedes se creen que yo no me doy cuenta de las cosas. Pero me doy cuenta de las cosas. Y no hay nada que me joda más que mi personal me mienta. Tengo un informe en mi oficina que dice que nuestra ambulancia fue encontrada abandonada. No, pero tranquilo, que ya está acá. Está en la brigada la ambulancia. Sí, claro. Se retira, por favor, que quiero hablar con la doctora. Permiso. Gracias. ¿Qué pasó, Patricia? Se la llevó Gilla, ¿no? Patricia, ¿qué hubiese pasado si ayer teníamos un operativo y la ambulancia no estaba? Bueno. Ustedes son personal policial, así que no me queda más remedio. Van a ser sancionados. Trito. Ah, ¿cuántas? Bien. Y quería hablar con vos, estás metido en un quilombo. No, esto siempre es un quilombo. ¿Llega un problema con la doctora? Algo, algo. Pero qué... Me imagino que no habrá venido acá a hablarle de tu esposa. No, en realidad quiero hablar con vos en privado. ¿Puede ser? Sí, pasé a mi oficina. Permiso. Quería hablar con vos por el tema Núñez. Ah, Núñez. Núñez está a punto de alargar todo. Mañana tenemos una declaración, creo. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que mañana este hombre no va a estar acá. ¿Por? Hablé con gente de Interpol y me datearon que... Que se lo quieren llevar. Como siempre. Será posible. Nosotros lo agarramos y ellos se lo llevan. Sí, problema de jurisdicción. ¿Sabes qué pasa? Que parece que el tipo usted tiene que agarpar una condena en Estados Unidos. Entonces, si por eso se lo quieren llevar. Entre nosotros, mejor. Un quilombo menos. Ságetelo de la cabeza. ¿Sí? Gracias por atención, Castro. Me gusta. Chao. Lo que necesite, ¿eh? ¡Laura! ¡Ay, por favor! Me vas a matar de un infarto. ¡Laura! Tengo que contarte algo muy importante. Bueno, después. Después, porque ahora estoy laburando y no tengo ganas de escuchar ningún tipo de chismes. ¿Estamos? ¿Por qué no me mirás a la cara y me lo decís? No tengo ganas de escucharte dientes. ¡Perfecto! Y ya está. Pero, tengo que contarte algo muy importante. ¿Qué pasó con Gilla? ¡Por favor! ¡Por favor! Vos no querés enterarte de lo que pasa delante de tus narices. Evidentemente, ¿no? Lo que quiero enterarme es lo que pasa delante de mis narices. ¿Ese no es Núñez? ¿Cómo? ¿Este tipo tiene un orden de traslado? Y de Interpol. Este es un delincuente grosso. ¿Cómo te puedo creer, che? Este tipo está hasta la mano. Pero acá hay algo que no me cierra, eh. ¿Qué es lo que no te cierra, Copioli? ¿Qué pasa? Nada, la misma. Estoy tratando de hacer el trabajo que otros no quieren hacer. Ajá. O sea que evidentemente vos todo lo que hacés lo hacés para joderme a mí. Ajá. Pip, pip, pip. Me suena el reloj. Me tengo que ir. Sí, el novelón. Por lo que veo. ¿Qué es lo que no te cierra? ¿Qué es lo que no te cierra? Vos no me cerrás. ¿No sabés cómo se puso el edema cuando lo apuré con el tema del hermano? Yo sabía que por ese lado lo teníamos agarrado de las bolas, eh. Pelotudo. ¿No sabe con quién se metió? Se pensó que conmigo se lo iba a llevar de arriba. Bueno, ahora va a tener que ponerse las pilas para sacar. Le di plazo hasta mañana. Pero me parece que va a tardar esta tarde hasta afuera. Bien. ¿Estás mirando el M16 o me estás mirando a mí? ¿Qué pasa? A vos. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a vos, Ledema? Porque parece que no tenés claro quién es quién en este lugar. No, tengo perfectamente claro quién es quién en este lugar. ¿Por qué no bajás un cambio? Yo bajo un carajo el cambio. ¿Qué onda entre vos y Laura? ¿En serio te tengo que responder? ¿A vos qué te parece? Y a mí me parece que no. ¿Es tu mina o no? No me jodas. No me jodas vos. No me jodas vos. Es que yo no quiero quilombos. Te respeté siempre y quiero que vos me respetes. ¿Ok? Ok. Ok las pelotas. Esa es mi mina. ¿Te quedó claro? No, a mí no me queda claro. Y a vos tampoco. ¿Por qué no me preguntas a ella? Que es tu mina. Terminamos.